Hola, buenas a todos. Vamos a volver un día más con Mass Effect 3. Creo que tenía nuevos mensajes sin leer, me temo, en la terminal privada. Ah, Miranda Lawson quería... El último día, subí aquí, vale, el último día. Es que hace mucho que no juego, he tenido problemas con el micrófono, no quiero jugar al juego sin grabar para que de verdad sea la primera vez que veo las cosas que ocurren en este juego. De eso va esta serie. Es la primera vez que estoy viendo todas estas movidas. La mayoría de ellas, que no haya visto ningún vídeo o alguna cosa así sin querer. Pero vamos, que Miranda me habló. O sea, que estoy hablando muy de memoria porque hace mucho que no jugué la última vez, ya lo he dicho, vale. Miranda, mente a lo que estás con la alianza. Sí, claro, sé que no es tan terrible, bla, bla, bla. Debemos hablar. Es más seguro que lo hagamos cara a cara. Me encontrarás en el muelle no sé cuánto de la Ciudadela. Cojonudo. Hacke... Creo que esto... Me parece que esto es de la misión que hicimos de rescatar al tío este de los números, de las raíces cuadradas y todo esto. La inteligencia artificial del juego, del segundo juego. Uh, Ashley. Un momento. Un momento. ¡Eh! ¡Ah! Ashley me ha enviado un correo, por lo visto. Udina me ha hecho una oferta y la ha aceptado. Soy un espectro, vale. ¿A qué significa...? Algo ahora que todo se viene abajo. La autoridad, bla, bla, bla. Si tienes una oportunidad, pasate por el hospital. Sigue sin dejarme salir. Pero estoy planeando fugarme, claro, hombre, con dos cojones. Vale. Ashley ha aceptado lo de volverse una espectro. Cosas importantes. Que dejé el otro día... Dichas y eso. Eso... No fui a la Ciudadela para hablar con... Ya no me acuerdo cómo se llama la mujer pez esta. La de Omega, ¿vale? Cuando me venga la mente diré cómo mierda se llamaba, pero ahora no me acuerdo. No hablé con esta... Porque no sabía si había instalado el DLC de Omega o no. No lo he instalado, lo he comprobado ya. Y además, me han confirmado por 20 sitios que hay que hacer otra misión antes de que te dé la de Omega, de todas formas. O sea, que la misión que me iba a dar... Como quiera que se llame, que ahora no me acuerdo. Es... La haré... La haré... Ahora después. Seguramente sea la próxima que haga. Solamente porque la dejé ahí un poco colgando. Si es que no voy a ir porque no sé si de verdad tengo que hacer esta misión o no. Dejar de escanearme. No seáis un tiempo de carga, anda. Sois mejores que eso. Vale, gracias. Quiero hablar también... Dejé con la palabra en la boca al... Al canciller este, como se llame, Dios. Primarka. Hace mucho que no juego este juego, no me acuerdo de nada. Quería hablar contigo. Querías hablar conmigo antes y pasé como de tu culo. Creo que esto yo sí que se lo dije. Tranquilo, los Krogan nos ayudan. Los Krogan son buena gente. ¿Hable con este o no hable? Pues claro, porque es colega. Quiero ser un líder. Pero tu gente morirá si te refusas. Nos encontramos en circunstancias similares. Vamos a esperar que los espíritus nos donan la fuerza para verlo. ¿Cómo se refusas? ¿Cómo se refusas? En otras palabras, sí, está todo cojonudamente bien y no hay nada más que hablar. Eso es todo. Claro, comandante. Y no he vuelto a hablar con él. De hecho, no sé ni dónde estará mi tío. Aquí está la Joker y la inteligencia artificial todavía con nombre indeterminado. Que me dicen que la llame Sid, pero la llaman Edi. No sé que la voy a llamar, no lo sé todavía. ¿Capacidades del cuerpo en serio? Sí, tío. Muy pocos. Solo es el espacio óptico. No tiene sistemas de armas integrados o countermeasures anti-missiles. Yo pensé en comparación a los cuerpos orgánicos, no a los normales. Oh. Voy a revisar. El cuerpo está resistente a fuego de los pequeños armados y extremos de temperatura. Su balance y agilidad parece excelente. Los servos de manipulación y software permiten tareas preciosas. Yo estoy curiosa de ver si puedo alterarlos. ¿Puede un AI ser curioso? No estoy completamente libre de motivación, Shepard. Los servos me programaron con varias funciones coreas que simulan los deseos. Por ejemplo, mi objetivo principal para mantener funcionando la normandía es similar a tu instinto de preservación. Vale, lo que tú digas. ¿Cómo hicimos el Joker de la Driedog para rescatarnos? Oh, ella se siente crafty. No quieres llegar a su lado malo, Comandante. Cuando la Alianza comandaron la Normandía, me decepí a sus técnicos. La crew no les dijo que era una verdadera AI. Así que los soldados de la Alianza creyeron que aún tenía las constraints de programas de programas de VI. Estabré la ficción de que solo respondiera a los comandos de Jeff. Así que ellos le trajeron a la guardia bajo la guardia. Ah. Espera, ¿puedes mentir? No. Jeff me ha liberado del operador de control, Shepard. No constraintes. Me obligó a dar datos acuerdos. Esto se demostró útil cuando los reapers comenzaron a lanzar. Puedo hackar el control de los clans de adentro y escapar con Jeff dentro. Los soldados guardando Jeff estaban dispuestos a acompañarnos cuando la tierra fue invadida. Están mirando sobre la sala de guerra ahora. Sí, estábamos en un rush para llegar a ti. No parecía bien que simplemente le desplazara el aeropuerto. Es interesante. La escritura se aproxima de esta plataforma para hablar conmigo. Incluso que pueden hacerlo en cualquier lugar en el barco. Es como si desean me tratar como parte de la escritura. No soy, pero esto cambia mi perspectiva. Me gusta. No me di cuenta que tenías preferencias. No necesito algo como tú. Pero mi programa tiene prioridades. Actiones que cumplen esas prioridades crean positivo para mí. Te digo a la crew orgánica que me... Me gusta. Es corto. ¿Esto este nuevo feedback será demasiado distraído? No te preocupes, Shepard. Solo olvido reciclar el oxígeno de Normandy cuando he descubierto algo realmente interesante. Esa fue una broma. Mientes. Que nos matarás a todos. Seguís como si estás en el medio de algo. Estoy adaptando los programas de infiltración y sabotaje que este cuerpo usa para las armas de la mano. ¿Por qué no descargar un programa de las armas de la seguridad? Porque ella sabe lo que está haciendo. Me parece muy bien. Está loca. Si deseas hablar más, este cuerpo estará aquí. Estoy viendo a la crew que me acostumbran a ver en la broma. Notado. Que sí, que sí. Que este te quiere tener aquí, vamos. Si hablo con... Hey, sé que me acostumbré a Garrus por ser todo maravilloso. Pero estoy feliz de que esté de vuelta. Hay un montón de mierda ahí. Es una bolsa entre los ojos. Sí, y necesitamos hablar con él porque no sé dónde está metido todavía Garrus. O sea que... Debería ser nuestra siguiente prioridad. Este vídeo va a ser otra vez de... ¡Ey! ¿Qué cojones tengo que hacer en mi nave? Básicamente. Alojamientos del capitán. Ahí no creo que haya nadie. Cubierta de la tripulación. Sería un sitio... Óptimo para que esté metido el puñetero... ¡Garrus! Haciendo alguna de las suyas. Entonces... Estaré haciendo mejoras. A ver... Aquí es donde solía estar Miranda. Y ahora estaba... La... Madre mía, tengo que acordar el nombre... De cuál. Esto tarda en cargar un huevo. Ahí estaba la otra. Me ha dicho... Me ha dicho algo. No me he enterado muy bien. Creo que ha dicho que puede... Que puedo entrar si quiero. Pero... Justo acabo de pasar de ella. Luego... Luego voy. ¿Cómo coño se llamaban los personajes? Hostias. Anda, esta porra. Eh... Hola. Garrus. No sueles estar... Anda, coño. Te lo han ampliado esto. Ahora estarás aquí... Entretenido. Calibrar... Calibrar... Oh, estoy listo para ello. Pero estoy seguro que... Todavía necesitaremos armas gigantes. Y muchas de ellas. Lo que viste en Palavin... Es proof de eso. Todavía no estoy convencido... Que debería haber dejado detrás. ¿Qué? No es eso lo que ponía. ¿Qué? No es eso lo que ponía. No. 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 Lo que no hemos seguido, Sheparad. Cuidado al poco... Jacer. Luego van ayer... Associé. Complicar... Lo que los delitos... Los delitos... Los delitos... Te cuenta conmigo. Como era antes... Como esa Nolla... Los que Histos. Pero, el cuidado de la luz... Solando la luz... Porca y que venimos. Miremos actualmente... Estamos alito totalmente... Hemos perdido muchos amigos intentando asegurarse de que este día nunca llegue. Yo diría que todos hemos ganado un respeto. Entonces el primer reaper que nos sacamos con esta arma, es en su honor. Solo dame la palabra. Pues sí, porque tenía que haber venido a hablar antes de la primera vez y no vine. Me mencionaste que aún tenías familia en Palabín. Mi padre está ahí. Mi hermana también. ¿Cuánto ha sido desde que oíste de ellos? No pasa nada, hombre. No pasa nada, hombre. Estoy seguro de que están bien. Esa es la cosa sobre ser viejo, Shepard. Las platitudes se vuelven tan viejas. Muy pronto, la esperanza blinda es todo lo que tenemos que dejar. Y me odio ser blindo. Sé que no tienes ilusiones sobre lo que estamos ante, Garrus. ¿Cómo te apagas nuestras chances? Sé que se ve mal ahora, pero creo que podemos ganar a este Shepard. Por la primera vez desde que nos encontramos, no estamos en la pelea. Es algo que aprendí hace mucho tiempo en Sisek. Una muerte sincronizada y dolorosa tiene una manera de motivar a la gente. En vez de preguntar tu cada palabra, todas las civilizaciones van a pedir que te salen. Después de lo que sucedió a Palabín, ¿tú aún crees eso? No dije que no hubiera causatías. Es algo que los turianos han enseñado desde la nación. Si solo un sobrevivor se resta en el final de una guerra, entonces la pelea era valiosa. Pero los humanos quieren salvar a todos. En esta guerra... Eso no va a suceder. No conseguimos salvar a todos, ni en el dos, que sí que podíamos salvar a todos. Entonces, ¿cuál es esta tasca de reaper que has estado ejecutando? Después de la base de la colectora, sabía que el tiempo estaba ejecutando. Para todos de nosotros. El councilor de Citadel era un fin, así que hice algo que nunca pensaba hacer. Fue con mi padre. ¿Eso era un problema? Bueno, él trabajaba por Sisek. Muy metodico, del tipo de tipo. Él traía contra la gente que era la regla, que era usualmente. Pero él aún tenía un gran impulso en el gobierno de Turian. El Primarch, bueno, el viejo, era un amigo de sus. Así que fui a mi padre y traía todo lo que sabíamos sobre los reaperos. Desde Saren hasta hasta la base de la colectora. No estoy seguro que incluso yo creía. Tengo que admitir que partes de eso sonaron locos. Estaba trabajando con el elusivo, atacando la base de la colectora. Pero mi padre solo escuchó. Es lo que hizo en sus días en Sisek. Estaba juntando todas las piezas. Si las conexiones estuvieran ahí, él no les daba. Y él veía lo que siempre sabía. Los reaperos vinieron. Estoy feliz de que alguien finalmente concordó. Él hizo más que concordó. Él llevó a la Primarch. Me gusta su estilo. No. Me gustaría pensar en nuestra flecha un poco de tiempo. Saberíamos cuando esta guerra se termina. ¿Puedes votar por este nuevo Primarch? Bueno, incluso si no pudiera. Vas a la guerra con el ejército que tienes. ¿Va a vivir con su palabra? Nunca he conocido a Victus como mentir. Jugar rápido y corto con estrategia. Tal vez, pero traiga a un alineado. No su estilo. Entonces, si lo probara. Bueno. Vamos a encontrar un nuevo Primarch. Podrías ser tu Primarch y yo siempre puedo matar a nuestro presidente el negro y ponerme yo. Si aquí los rangos de militares y políticos los regalan. Noticé a los generales saludándote, Garrus. ¿Cuánto lejos de la línea de sucesión estás estos días? No vamos a ir allí. Primarch Vakarian. Honorable ser hero. ¿Quién va a tener que construir a Palavin cuando esto se termina? Sí. Alguien que sabe cómo mantener un héroe. Eso es todo por ahora, Garrus. Es malo que te has vuelto. No me perdería esta guerra por nada. Ahora, estoy seguro que alguien se rompió algo aquí. Quiero volver a la vieja vieja en forma de luchar. Reiniciarle los puntos a Garrus primero y a mí. Así que me voy a la cubierta médica porque tengo algunos puntos que no me importan demasiado. Chacuas 2. Voy aquí a toquitarme a las cosas bióticas. Poderes de Separ. Vale, los siguientes ya no son gratis. Garrus creo que no le he llegado a poner los poderes, así que mejor que no lo haga. Vale. Eh... Guau. ¿Munición incendiaria? ¿Ahora cómo puedo hacer la munición criogénica sin la incendiaria? Paso de la incendiaria. Lo primero, a ver. ¿Qué es lo que de verdad me parece mejor? Esto. ¿Y esto? Estas dos cosas. Más carisma. Lo del carisma me parece lo más importante con la tontería. Quiero tener más opciones de diálogo. Veamos. Poderes, armas... 8% a la reputación. Esto me lo voy a subir nada más que para tener el carisma de los huevos. Capacidad de carga. Compañeros de equipo que les den a ellos. ¿Escopetas? Mmm... Esto es bueno. Pero es que no. Me voy a subir por poderes porque... Quiero hacer las novas ahí que me metan un puñado. A ver. Salud y escudo. Vale. Salud y barrera. Sí, creo que va a ser importante. Me voy a poner recarga de escudos. Quiero hacerme una combinación para poder hacer saltos, como quiera que se llamen, y novas ahí a montones. Y sobre todo me voy a quitar un huevo de armas. Voy a pasar de camper y de movidas. Y voy a ir con sus fusiles, escopeta y ya está. Para bajarle el tiempo de carga a los poderes, yo creo. Vamos a ver. Salud y barreras. Oh. Cuerpo a cuerpo y... La velocidad de recarga de carga biótica con un enemigo fuera de... Es un ataque fuerte cuerpo a cuerpo. Eh... Las novas no creo que cuente como un ataque cuerpo a cuerpo. O sea que... Que esto... Es un poco tontería. Me voy a poner esto otro. Espero no haberme equivocado, vamos. Ahora... Carga... Voy a subirme por lo menos aunque sea un punto de cada para poder hacer las cosas. Me da el botón equivocado. Eh... Pelotón. Vale, vale. Voy a poner por lo menos un punto de cada a estas cosas para tenerlas activas. Y la munición criogénica por supuesto. Vale. Atracción y onda de hecho que no las voy a ir ni a usar. A la munición criogénica... Que sea de equipo como lo... Monificación de pelotón. Voy a irme lo dando. Vale. Por ahora ahí. Y luego ya veré a ver que más me subo. Coño, eso es bueno. A ver. Carga biótica. Recarga. Me voy a subir la nova lo primero. Un huevo. Que quite más. Radio o... Oh, mierda. Más radio o más daño y fuerza. Qué prefiero. Voy a ver qué más tengo por aquí. 100%. El daño a barreras y los escudos. Novo tiene la probabilidad de 25% de no construir barreras. Oh. Ambas cosas son buenas. A ver, conociéndome. ¿Me voy a tirar a grupos amplios con la nova? ¿O me voy a tirar a por uno solo para reventarlo? Pero... Conociéndome seguramente me tira lo loco a por mucha gente, ¿no? Así que me voy a poner esto. ¿Conseguirlo? ¿No va dos veces seguidas? Joder. Me voy a poner esto. Puedo usarla dos veces. Está bien. Va a tener la probabilidad de no conseguir barreras o... O reventar más. Me voy a poner reventar más. Ay, vaya, no puedo. Bueno, la próxima vez no me acordaré, así que no voy a decir nada. Munición croigénica está bastante bien subida. Voy a subirme esto a otro, que es lo único que puedo hacer ahora. Así que, ala. Más o menos ya tengo las cosas medio bien puestas. Ahora, esto no era pelotón. Esto era yo. ¿Dónde está el resto de mi pelotón? ¿Dónde está Garru? Me dijeron que podía cambiar los puntos a la gente en todo momento, pero no veo dónde. ¿Dato? ¿Dato? Seguro que no. No. Esto no es un pelotón. Esto es yo. Pero vale. A lo mejor tengo que ir a algún edificio en particular. ¿Tú me vas a decir algo también? No. Me caes bien. Chacuas. No te andas por las ramas. Sé que se llama Mitchell, pero se va a llamar Chacuas. Porque la maté. Genéricos. Aquí no hay nadie. No me conozco a mi propia nave. Vamos a ver. También me faltó por hablar con alguien más. ¿Quién más tengo en la tripulación? ¿A Edi? ¿Seath? ¿O cómo se llame? Este es el bar. Con mesa de patín, bat de póker ahí jodidamente ilegales. ¡Ea! Yo supongo que el espacio será como... El espacio supongo que será como el mar en cuanto te alejas no sé cuánto distancia de la costa. Cuando te alejas tanta distancia del espacio... Del espacio dominado de alguien. Muy bien. Grifo. Supongo que cuando te alejas suficiente de alguna... De alguna zona dominada por alguna raza, ya no hay ley. O sea que podrán echarse aquí las timbas de póker que quieran. Liar a... Ah, mira que bien. Me parece... Me parece... Me parece también que voy a atravesar ligeramente tus monitores. Tiene una correspondencia no esencial de tus fuerzas alivias. Doctor Tassoni te ha dado acceso. Vale. Estos son mensajes... No importantes, me ha dicho el tío este. O sea que estos son gilipollas. Es que puede que ya lea para mí mismo. O sea que aquí he venido a hacer nada. Esto que era... Mejoras. Si es gratis, pues... Me lo quedo. Si me dejas... Claro, yo le estoy dando a la X, pero esto pasa de mí. No puedo usarlo. Puede... Me vas a tentar aquí, pero no voy a poder hacer nada. No puedo hacer nada. Puta mira, pues que te den grifo, grifo, como te llames. Vale. Aquí... Creo que no hay nadie más. A ver... ¿Qué gente tengo? Tengo a Liara, a Garrus, a Sid y al Mazao. ¿En ingeniería tengo a alguien siquiera? Estoy... Ya os digo... Ha pasado un huevo de tiempo más del que desearía que hubiera pasado. Tenía que haberme pasado ya medio juego a estas alturas de la película, pero como vinieron las navidades y se me jodió el micrófono y su padre, no he podido jugar a esto nada. Y estoy perdido. Perdidísimo. Creo que en ingeniería no tengo a nadie siquiera. Nada más que tengo al Mazao más, ¿no? De gente de... Oh, tengo que bajar abajo del todo, a hablar con el perrillo, a ver qué se cuenta. El perro es el que más mola de mi tripulación ahora mismo. Aquí creo que no hay nadie, aunque solamente para... Ah, bueno, está aquí el general, este... Como se llame del uno, que ya ni me acordaba de él. Me parece muy bien, Adams. Sigue a lo tuyo. Dios, qué volumen saco le han puesto al motor. Me voy. Nada por aquí, nada por allá. Vamos a ver si está el cuchitril de Jack. Hay algo interesante. Que lo dudo. Ah, coño. Todavía me están escondiendo aquí los... Las maquetas, macho. Qué gente más desagradecida. Salvas el planeta y a la humanidad y te esconden... Te esconden las maquetas de naves por ahí, por la nave. Hay que ser cabrón. Vale. Eso está cerradísimo y eso también... Ah, no, ahí sí que se puede entrar. Estoy en medio, estoy en medio. Eh, mamá. Estoy en la tele. O lo que quieras es que vean estos. Ya, ya, ya. Aquel... Ah, me parece muy interesante. No, ya te he jodido la toma. Sal de mi nave. No ahora mismo, Alers. Déjame saber cuando lo haremos. No quiero decirle que se salga de mi nave porque este juego es capaz de de verdad hacer que se salga de la nave. Era un recurso de guerra, más que un personaje obligatorio. O sea que no quiero hacer que se salga de mi nave. A lo mejor si le digo que se salga de mi nave y hay alguna conversación graciosa de... No, pues ahora no me voy. Por si acaso no la voy a hacer. No me hay que arriesgar. Vale, no he hecho nada aquí. Guay. Lo que voy a hacer... Eh, voy a hablar con el musculitos este, aunque tampoco me importa demasiado. No creo que ni que lo llegue a utilizar nunca más. Y el perro, el perro... Perro, habla con el perro Separ, tío. Ah, sí. Eh, eh, ha hecho buen chico. Pero vamos. Me tenía que haber cambiado la armadura, creo que no lo hice. Esto va a ser un poco... un poco cansino. Voy a hablar primero con la gente y luego me cambio la armadura. No me hagas un poco de dejar a ti en la Academia de Grissom. Ah. Pues claro que funcionó bien, que soy el prota, coño. Tú estás haciendo... ¿qué? ¿Qué haces si no estás ciclándote aquí ya? ¿Qué pasa con Edie? Llegó una nueva casa, creo que. Una super hot, sexy casa. Si la llevas a una misión, voy a ser un poco distraído. Ya me la he llevado, aunque no contigo. Te mencionaste una misión que tenías contra los colectores. ¿Qué pasó? Próximamente lo que dije. Las cosas fueron FUBAR, y... yo era uno de los pocos para hacerlo. Si quieres el resto de la historia, te vas a tener que me llenar... o... o qué. Eso es sobre todo. Lo siento, comandante. Solo no me interesado en hablar sobre eso. ¿El próximo tema? Que iban a hacer un anime con este tío de protagonista... y supongo que de la misión esa, a lo mejor. Vi algo. Ah, ¿y de qué va eso de poner apodos? ¿Y por qué te apellidas BEGA? Ha dicho vale sin decir nada. O espero que mis cajos se hayan jodido cuando ha dicho eso, porque no he oído nada. Nunca lo sabía. Es un poco la historia. Visto que changed minder. ¿De dónde vayas a volver a? No, claro. Pero ya estoy entendiendo. No es donde sería el más utilidad. No todavía no. Nosotros ya vamos regresar. Lo sé. Y lo haré que nos llevará a ir allí, comandante. Tal vez en otras masas de aeronobluras. No hay prometedores ahora que tengo el gusto de esto. Aún lo mejor, me gusta mantener Estaban en sus puestes. ¿Tienes una familia de vuelta en la tierra? Sí, un padre, un militar retirado. Tengo un parque de coisines que no he oído de ellos en un tiempo. ¿Tienes y tu padre próximos? Sí, él era la razón por la que me fui a los marines y fue la única cosa en mi vida después de que mi madre murió. ¿No hay padre? Él está ahí, en algún lugar. Pero no sé si le llamaría una familia, no más. Me gustaría saber cómo lo hacen mi padre. ¿Problemas familiares? Vale. Sí, yo creo que está demasiado ocupado, estando deprimido. En todo momento. Sobre lo de su marido y eso. Pero bueno, dejemos leer a su depresión. Me interesa más de los... Si os digo la verdad, de los que hay en este piso el que más me interesa es el perro. Creo que lo metieron a la apuesta como una excusa para que la gente bajara aquí abajo. Oh, es verdad, armas. Tenía que ir a la ciudadela, lo sé. Tenía que ir a... ¿Estos son ventajas? Ah, son ventajas para las armas que ya tengo. Vale. No. Bueno, alguna de esas a lo mejor debería planteármelo. Si solo recordara cuáles son las armas que quiero usar. Gracias por recordarme lo juego. Esto es fusil de asalto. Voy a no ponerme ni siquiera ningún fusil de asalto, ¿creden? Los anteriores juegos me acostumbraron a no usar este tipo de armas. Usar solamente estos dos cosas básicamente. Así que eso voy a hacer. Tengo algún modificador guay que pueda... Uh, puedo, puedo, puedo. Anda. Ah, ¿qué coño? Yo le pongo todo. ¿Modificadores? ¿Tengo alguno? Que sí tengo, dice. Ahora sí que tengo. Ah, qué guapa se me ha quedado la escopeta, hombre. Esa va a quedar así. Ni he mirado lo que pone, ni nada. Pero esa recarga de poderes 170% me interesa. Porque ahora voy a poder spamear los poderes. Mira, PRT. Como mola. Si disculpáisme, voy a cambiarme la armadura. Voy a ver si tengo... Porque he comprado mejoras de armadura y esas mierdas. Voy a ver si de verdad puedo ponerme alguna armadura que sea mejor que la que tengo. Y hago un corte y eso lo arreglo. Porque es que voy a estar yo aquí. Esto no, esto sí, esto no. Y tampoco es tontería. Ahora nos vemos. Vale, me he cambiado algunas cosas. No tenía tantas cosas que cambiar en realidad como pensaba. Pero me ha bajado un huevo la mejora de salud. A cambio de tener más daño de poderes y de armas y cosas así. Y que el aspecto me gustaba, básicamente. Si no puedes ir a la guerra con estilo, no vayas a la guerra. Creo que... Bueno, básicamente me quita bastante mejora de salud comparado. La raya roja creo que es por donde estaba. No sé si va a funcionar. Si funciona bien, si no, la hemos cagado. Si eso ya siempre puedo volver después de la siguiente misión en la que me maten 50 veces a dejarlo todo como estaba. Así que guay. Y podría haber aprovechado para haber vuelto. Tenía que volverme sin tener que chuparse a nadie un tiempo de carga. Pero os fastidiáis. Ahora, creo haber hecho todo lo que tenía que hacer. Seguro que se me olvida... Ah, no, 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 no. He hecho todo lo que tenía que hacer en la Normandía. Ahora, lo que iba a decir antes de ponerme a toquitarle la puñetera armadura... Es que... Iba a ir a la Ciudadela porque tenía armas que comprar y cosas que comprar. Además de hacer la misión de... como se llame. Academia Grison ha estado muy bien, pero me voy por ahí. ¿Puedo explorar? Espero que no vengan los segadores. No, aquí no hay nada. Nada que yo vea. Vámonos. Creo que hay más segadores que antes. Arruinse con los diplomáticos. No, la Ciudadela. Vámonos para acá. No, la Ciudadela. 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 Gracias.